Este es el tamaño de mi cara. Es algo padrísimo porque conoce las diferentes costumbres de las familias. Uno tiene que pasar por lugares bastante difíciles de subir y de bajar. La gente se queda a un lado esperando más o menos a que uno desayune. Ellos no comen hasta que uno coma y esté totalmente satisfecho. Y muchos de ellos pues dan lo máximo, dan lo que pueden para poder darnos de comer. Y eso lo hacen por si acaso se llega a acabar la comida ellos ya no coman. Para ellos primero es el misionero que ellos mismos. Hasta los perros me echan. Es increíble la forma en que se dan ellos porque... Porque el esperar a que nosotros comamos y si sobra la comida y no comen, habla totalmente de un desprendimiento total. Nosotros por lo general somos muy egoístas. Dicen, primero soy yo, mi familia y los demás ahí que se muelen, ¿no? Este es el pensamiento de muchos. Ellos tratan de ver la vida como lo harías tú como padre con tus hijos, ¿no? Tú eres capaz de quedarte sin comer por darle de comer a tus hijos. Es ese mismo ejemplo que dan ellos. La verdad eso se ve muy poco en las ciudades. Y pues otra enseñanza más de parte de ellos para mí. Y sí, se me están evangelizando. Hola, buenos días por aquí en Tlachichinco. Viendo la Semana Santa con toda esta gente. A ver, ¿me podría decir su nombre padre, por favor? Mario Cabrera Cabrera. Fíjense que él es un padre que la verdad me impresiona mucho porque llegó muy sencillo, muy humilde. Viene aquí a evangelizar, aquí a hacer misiones en este pueblo. Él ahorita radica en Guajuapan de León, Oaxaca. Buenos días. Buenos días. Él radica actualmente. Y platicando muy sencillo la forma de comportarse. La verdad me cayó muy bien desde que lo vi. Y después que creen resulta que es el director del seminario de Guajuapan de León. Fue una impresión bastante buena porque él sí muestra lo que es la sencillez de lo que es seguir a Cristo. El no tener, el no mostrar los títulos o algo así. Habla de una humildad. Que es lo que necesitan los sacerdotes. La verdad es un verdadero ejemplo, padre. Gracias. Gracias, gracias. No, y llegó y así sigue, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sí. Muy respeto. Gracias, gracias. Y platica la verdad bien sabroso. Y también come bien con nosotros. La verdad que nos vamos a ir muy gorditos, ¿no? Nos pusimos como chinches. No, chinches. Yo la verdad lo que les aconsejo es que siempre tengan un padre amigo en la familia porque... Sí, sí. A pesar de que es como un asesor espiritual, es un amigo incondicional. Un sacerdote es un amigo totalmente distinto a todos los demás. Un amigo a veces por lo general, ven, te vamos a tomar, vamos a hacer esto, vámonos de pachanga. Pero cuando es un amigo espiritual como un sacerdote, él trata de hacer que no caigas en los errores y que vayas a perjudicar tu vida. Y la verdad, con un padre puedes platicar de todos los temas, de cualquiera. Y él hasta te puede orientar un poquito acerca de cómo debe ser la vida espiritual. Entonces, pues bueno padre, gracias por ser nuestro amigo. Gracias, gracias. Bueno, nos vemos en el siguiente vlog. Eso. Gracias. Gracias.